Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Tapachula protestaron a las afueras del edificio consular por la falta de pago de la primera quincena del mes de enero del 2015. Desde muy temprana hora los trabajadores se reunieron a las afueras de estas oficinas gubernamentales para solicitar al gobierno municipal el pago de su salario. Luego de esperar cuatro días de la primera quincena, ahí en el lugar uno de los trabajadores informó que el gobierno del estado no había depositado las participaciones para sueldos y salarios a la tesorería municipal para que dispersara los sueldos de los empleados, aunque decidieron realizar una protesta pacífica. De esta quincena de enero, entonces lo llevamos a consenso con todos los compañeros de la secretaría, al grado de todas las secretarías y llegamos al acuerdo en que nos manifestáramos pacíficamente en decir que no le demos atención al público para hacer una manera de presión para que a ver que nos depositen. Según nos informaron el día viernes que por falta de recursos de gobierno del estado que no había depositado en su momento, los recursos necesarios para nuestro pago de nóminas no nos iban a pagar, porque así nos informó nuestro jefe inmediato. Entonces en lo personal yo le dije que no era justo, porque ya son 15 días que lo tenemos elaborado de una u otra manera y no es justo que nos detengan ya mucho tiempo nuestra quincena, porque lo tenemos ganado y es un derecho como trabajadores de base que somos de aquí del ayuntamiento, pues que nos deben de pagar. Indicaron que en el primer momento en que aparezca el depósito en las tarjetas de los empleados se integrarán a cada una de las áreas correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal. Al mediodía de este lunes, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, CEDURBE, realizó una mesa de diálogo con los trabajadores que estaban en protesta, donde se informó que los recursos y trámites que ingresan al ayuntamiento de Tapachula se tomará el capital para empezar a depositar los sueldos de cada uno de los empleados. En otro orden de ideas, los trabajadores pidieron al funcionario municipal que no exista represalias contra los empleados que realizaron esta protesta en busca de exigir que se les pague sus salarios.